Hola chicas, ¿cómo están? Milagros Marín nuevamente. Bueno, trayéndoles otro pequeño video, les cuento de que fui a comprar a ShopRite los Crystal Light que están compras 5 y te devuelven 7 dólares en cupón. También los Kleenex están compras 3 y te devuelven 3 en un cupón. Lo que yo hice fue, compré 3 de 3 Kleenex y luego los 3 los utilicé para acá. De esto de aquí yo no tengo cupón, pero esto compra la hice a Jenny y me sentía tan mal de que no pude seguir haciendo compras. Así que hoy día volví y entonces compré todo esto, ¿verdad? Aquí volví a hacer lo que es lo del Crystal Light, pero primero compraba el Kleenex. Tenía un cupón de 30 centavos que doblaba, entonces me venía a salir 2 dólares 40. Compraba una manzana para absorber el extra que quedaba allí, pagaba 3 dólares y me devolvía en 3 dólares. Se lo voy a decir sin papel porque es mucho. Entonces, el Fabuloso también está a 99 centavos. Tenemos un cupón de 50 centavos. Eso quiere decir que nos queda viniendo a salir gratis. Este, el Crystal Light, está a 1.99. Si ustedes compran 5, le devuelven una Catalina de 5 y otro de 3. Bueno, la cosa es que le devuelven 7 dólares. Esto de aquí yo lo seguí rodando. Compraba el Kleenex y el Kleenex compraba esto de aquí. Más cuando me devolvían este de aquí, los 4 dólares, yo juntaba los dos. Daba 3, 6 dólares aquí para que me saliera menos. Entonces, y me volvían a dar 7 dólares. Bueno, ahí también me dieron, ayer me dieron un cupón por la compra de una lechuga a 1.99. La lechuga me costó 1.79, salió gratis. Las manzanas, ustedes saben que era para cubrir el overage de aquí que tenía de 60 centavos. El pan también había, me había salido un cupón allí en ShopRite del pan hasta 1.99. Y este me costó 1.99, eso me vino a salir gratis. Este de aquí sí tuve que pagar porque lo necesitaba. Este de aquí estaba como 1.99 me parece. Y tenía un cupón de 1 dólar. Bueno, ahí también en ShopRite compré papas y ya, eso es todo. Pero anduve rodando las Catalinas y fíjense cuánto Crystal Light tengo justo en el momento de que mis hijas quieren hacer como un poquito de dieta. Y no quieren tomar azúcar, mis hijos también. Pero miren eso, ya me vine de ShopRite porque me cansé. Estaba cansada, ya quería venirme para mi casa. Bueno, de allí, bueno y compré papas también que eso me salió cariño. Pero tenía que hacerlo porque tenía que venir a cocinar y me había pasado toda la mañana ya. Bueno, paso a Walgreens. Les cuento de que en Walgreens están, este de aquí, el Scrub and Babels, están 2 por 6. Di un cupón de 1 dólar por cada uno, quedó en 2 por 4. Me devolvieron 2 dólares en Register Rewards. Con esos 2 dólares yo venía comprando las sopas Progreso. Están 4 por 5 menos los cupones que di, menos 1 dólar, venían que de 4 por 4 menos los 2 dólares. Venía pagando 2 dólares por 4 sopas Progreso y me ponían 1.000 puntos en la tarjeta. Me parece, 1.000 puntos. Está en uno de estos de aquí, no sé ni cuál es. Acá está, miren. Si ustedes ven aquí, su total 4, total 4, esta es una de las que pagué completo. ¿Y cuántos que le ponen a la 1 a la tarjeta? 1.000, 1.000, 1.000 puntos, 1 dólar. Estos de acá, fíjense que estos de acá también están 4.99, hay un cupón de 2 dólares. Pero fíjense de que yo había bajado a mi tarjeta porque hice la compra de uno que yo había printeado en Coupons.com por 2 dólares, pero luego quería coger los Register Rewards de aquí, los 2 dólares, para seguir comprando la sopa Progreso, para que me salieran 4 por 2 dólares. Y me devolvían 1.000 puntos, o sea, me venían a quedar por 4 por 1 dólar. Entonces, bueno, decidí, dije, bueno, voy a pagarlos. Pero como yo había bajado a mi tarjeta algunos cupones, cuando fui a pagarlo, el cupón ya estaba aquí. Entonces no necesité, no necesité, este, printear el cupón. También hice el deal de la Isol, están 2 por 5, un cupón de 2 dólares. ¿Qué hay de Colin Flew, de Walden's? Eso me vino a quedar en 3 dólares, me devolvieron 1 dólar a 1.000 puntos, me quedó 2 dólares. Los Quakers están a 1 dólar, 49 lo tengo aquí. Pero todo esto, y le dan 1.000 puntos también. 500, 500, yo tengo 4. Este, me dieron 1.000 puntos allí. Ah, esta, el arroz Carolina. Este arroz Carolina lo compré, compré 10 bolsitas de esta. De 1 libra. Compré 10, fui a Acme, y están a 1 dólar 69. No es el mejor precio, pero me salió a 69 centavos. Estaba cerca de allí, porque había pasado a CVS. Ah, bueno, ahí también, en Walden's compré estas mediecitas, están a 79 centavos, las compré para mi nieta. Estas de aquí me dieron 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares cada uno, y con eso compré las sopas Progreso. Eh, sí, les recomiendo mucho esta de aquí. Es súper deliciosa, así se llama. Chicarina, Chicarina. Es súper, súper, súper rica. Este, no había más, porque parece que la gente sabe que es muy rica. Ah, estaban todas las sopas menos esta, así que le pregunté al manager y él me sacó todas esas sopas. Ah, después pasé a CVS, porque tenía yo unos Register Rewards, y esta semana como que no me interesaba nada. Entonces, compré 2 galones de leche, 4 Cheerios, que printé el cupón de 1 dólar en la compra de 2. Y en CVS están 2 por 4 dólares, o sea, me salieron 2 por 3 dólares. Y aquí está mi recibo, o también compré esto que me printé a la máquina, y esto de acá lo solo compré para mi hija, que le gusta esas cositas de chocolate. ¿Qué más fue lo que compré? No me acuerdo, me compré unos chichitos, unos chichitos ahí. Ah, si ustedes ven, aquí están los Cheerios, los Cheerios, los Cheerios, 2 por 4, como ustedes ven aquí. Este es la Orange, el Sanky Orange. Y ven ahí, me compré unos Cheerios que me costó 1.9, son los cupones que di. Tenía 10 dólares en ICB, más 5 dólares, más 1 dólar, dólar que di por eso, más los 30 centavos que me dieron de aquí, que la máquina roja me dio. Subtotal, 1 dólar y 75. Pagué un dólar en taxes, un dólar 76 fue lo que yo pagué. Bueno, chicas, les vuelvo a compartir, chicas, de que ustedes traten de cuponear. Yo jamás hubiera podido comprar esto con 20 dólares o 30 dólares, que a veces es lo único que yo tengo. Yo no puedo gastar más. Ah, también les voy a contar que, miren, todas esas bolsas que están allí. Porque cada vez que hacía la transacción de los Kleenex, me daban una bolsa, cada 3 me daban una bolsa, más 3 dólares. Y cada 5 me daban una bolsa, más 3 dólares, más 7 dólares. Y, pues, imagínense, todos estos fabulosos. Me encanta este de aquí, que es el morado. No sé si se nota el morado, porque yo lo veo como medio azul acá todos juntos. Bueno, chicas, espero que les haya gustado, este, y sigan cuponeando, inscríbanse. Mi nombre en Instagram es Coupon with Millie, y me pueden buscar también en Facebook, Millie3Marine33. Bueno, chicas, las animo a que cuponeen, que es tremendo ahorro. Deditos arriba, ¿ok? Cualquier comentario me lo hacen acá. Bye, bye, que Dios me las bendiga.